Bueno, los que querían bajar a Cata, que es tan hermoso, algún día los que me están viendo, si pueden ir a Cata, vayan a Cata. Es una bahía hermosísima, pero no se puede llegar porque el camino está cerrado por los fuertes incendios que hay en el Parque Henry Pitié, también hay incendios en Mérida, también hay incendios en Uberitos. ¿Por qué? Porque el verano ha sido muy fuerte, el cambio climático nos está cobrando factura a todos en el planeta, a todos. Cada vez más venezolanos quedan varados en México, lo que explica la caída de cruces ilegales a Estados Unidos. Ciertamente, pareciera que los venezolanos estamos cada vez quedando atrapados en Venezuela. No nos quieren en el sur. Solo Colombia ha sido noble con Venezuela. Digamos esto que llaman el rechazo a los venezolanos en Colombia es menor. Hemos ido a contribuir con su vida. En estos días vi un meme de esta página de humor que se llama El Chihuire Bipolar, donde decía en la valla que está entre México y Estados Unidos, decía bienvenido al Perú. Y eso hacía correr a los venezolanos hacia atrás, porque en el Perú no nos quieren, no nos quieren en Chile, no nos quieren en Argentina, no nos quieren en Ecuador. ¿Dónde nos quieren, mis queridos amigos? No nos quieren en Estados Unidos, no nos quieren en Panamá. En Colombia todavía nos aceptan porque no pueden hacer mucho, porque la frontera es demasiado porosa, por grande. Entonces, pero estamos viviendo una situación muy grave. Los venezolanos que estamos intentando, o los que están intentando salir del país. Bueno, en las internacionales puedo decir que Rusia afirma tener pruebas de que Ucrania está vinculada al atentado que dejó 143 muertos. El Estado Islámico llama a ataques en toda Europa. Así que la situación se pone bastante compleja. La desaprobación de las acciones militares de Israel en Gaza ha aumentado 10 puntos porcentuales. Cada vez más gente rechaza los crímenes que hoy está generando Israel contra la población gazarí. También hay un alzamiento en una cárcel del Ecuador que ha dejado hasta este momento dos presos, y dos presos muertos y cuatro heridos en esa cárcel. La cárcel de Guayaquil, que es la...